Bienvenido a casa En la casa de Dios estaré por largos días Un día dentro de la casa de Dios es mejor que vivir fuera de ella Yo le bendiga hermanos y amigos, les saluda el pastor Rafael Mojica De la iglesia evangélica Alfa y Omega de la ciudad de Full World, Texas Y quiero hacerte una cordial invitación para que vengas a uno de nuestros días de servicios A disfrutar de lo que Dios está derramando sobre esta bonita familia Sobre la iglesia evangélica Alfa y Omega Nuestros días de servicios son los días jueves a las 7 pm día de estudio Y los viernes a las 7 pm de departamento Y los domingos tenemos dos poderosos servicios El primer servicio a las 10 de la mañana y el segundo a las 5 pm Te hacemos la invitación para que vengas a recibir lo que Dios tiene preparado para ti Para más información nuestros números estarán apareciendo en pantalla Comuníquese con nosotros si Dios tiene algo, algo muy especial para ti Venga a recibir la bendición en la iglesia evangélica Alfa y Omega Yo le bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!